En esta madrugada, el miércoles 2 de diciembre, hay una gran cantidad de información a nivel nacional e internacional. A nivel nacional destaca el reporte sobre la liberación, la excarcelación, es más correcto decir, por parte del gobierno, de 40 militares que estaban presos por distintas causas, por distintas razones. Entre ellos, al parecer, hay algunos militares presos por razones políticas, es decir, presos políticos que son militares. El foro penal venezolano reporta que al menos tres de ellos corresponden a ese perfil, a la condición de presos políticos, entre ellos algunos vinculados al llamado golpe azul. Otro de estos inventos cuando el gobierno justificó en algún momento toda esta narrativa a propósito del supuesto golpismo de todo aquel que le criticara. A nivel internacional, hay informaciones importantes desde el punto de vista sanitario. El Reino Unido acoge, autoriza el uso de la vacuna contra el COVID-19, la vacuna de Pfizer. Voceros de la Unión Europea estiman que antes del 29 de diciembre estarán todos los países de la Unión Europea autorizando el uso de esta vacuna y el uso de la vacuna del laboratorio moderna para estar autorizado a más tardar a partir del 12 de enero. Esta información es ciertamente positiva. En el caso nuestro, en el caso local venezolano, hay una curiosa paradoja. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, aunque no hayan leído la obra, habrán escuchado referencias de distintas naturalezas sobre una obra llamada La Metamorfosis, de Frank Kafka. La Metamorfosis es una de las obras más conocidas de este autor y relata la manera como una persona, a medida que van transcurriendo las horas, va experimentando cambios y se va transformando en algo distinto al ser humano, se va transformando en cucaracha. Bueno, ha habido en la relación entre Nicolás Maduro y el dólar, una relación de naturaleza similar, pues se ha producido una transformación desde aquel sujeto que decía, vamos a doblarle el brazo al dólar criminal, vamos a pulverizar el dólar paralelo. Recuerdan, están circulando las redes, diversos vídeos que de manera hasta divertida retratan la forma como este señor denostaba del dólar y acusaba, una cosa impresionante, a una página web de ser quien marcaba el precio de la divisa en la economía nacional. En eso pasó mucho tiempo, hasta que de repente se produce un cambiazo. En unas declaraciones relativamente recientes con José Vicente Arángel, en un programa con José Vicente Arángel, dice, pero mira, casi que pidiéndole perdón a los extremistas del PSU, me considero culpable, dijo Maduro, me considero culpable. Si los ortodoxos me quieren caer a piedras, que lo hagan, más o menos, dijo eso. Pero sí, yo creo que la dolarización no es negativa, ¿no? Abre una ventana de oportunidad en la dolarización. Menos mal que existe, dijo, menos mal que existe la dolarización. Bueno, ese fue un paso, pero ese no fue el final de la metamorfosis. Ante ayer y ayer ocurrió algo peculiar, y yo comparto con ustedes la manera como los colegas de Descifrado sencillamente recogen este hecho. En el periodismo hay un adagio antiguo, dice, las opiniones son baratas, los hechos son caros. Bueno, vamos a ver los hechos, y en este caso, los hechos son caros. Veamos el titular de Descifrado, dice así, dólar oficial supera el millón de bolívares por segundo día consecutivo, superando al paralelo. En el mercado negro se comercializó esta moneda extranjera en promedio de bolívares 950 mil este martes, es decir, la economía informal ofertó los dólares más económicos que el mismo Banco Central de Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Utilizando los términos de la retórica oficial. Bueno, chicos, esto lo que quiere decir es que el dólar criminal hoy es el dólar de Maduro. ¿Y por qué digo el dólar de Maduro? Bueno, porque decir que es el dólar del Banco Central es un eufemismo, porque el Banco Central de Venezuela desgraciadamente perdió toda autonomía. El Banco Central de Venezuela dejó de ser aquella institución que era capaz de establecerle normas al gobierno, ¿no? Y que era capaz de enfrentar incluso aspiraciones del Ejecutivo en función de, por ejemplo, ampliar la masa monetaria o artificialmente generar circulante, pasó a ser esta suerte de caja chica de Miraflores que financia la deuda de Pevesa, financia bonos artificiales del gobierno, simplemente como respuesta a una orden política. Por eso digo, hoy el dólar criminal, ¿de acuerdo de eso que decía este señor? El dólar criminal es el dólar de Maduro. Y más allá de que esto pueda parecerle divertido a mis amigos de la oposición, sobre todo amigos de esa oposición que ven la política a distancia de la base social, a distancia de lo que le ocurre al venezolano de a pie, debo decirles que más que un chiste, esto es una desgracia. Hoy por hoy, cuando tú atraviesas el pasillo de un mercado libre, de un mercado municipal o X, un establecimiento cualquiera, te vas a encontrar gente ofreciéndote todo y te dicen todo a dólar, todo a dólar, todo a dólar. Lo que no te están diciendo es que eso significa que es literalmente todo a más de un millón de bolíos. Cualquier cosa, esa circunstancia terrible la recoge en forma eficiente el portal Crónica 1. El portal Crónica 1 hace una investigación periodística sobre este tema y precisamente comparto con ustedes parte de este trabajo. Nada baja de un dólar, es una situación asfixiante. Solo el mes pasado el dólar aumentó 103.67% en el mercado oficial. En noviembre de 2019, el gobierno de Maduro elogió la dolarización de facto. El mandatario dijo que serviría para recuperar la economía y la calificó como una válvula de escape. Pero un año después, la economía sigue contraída y el bolsillo de los venezolanos se empobrecía. Para cazar un artículo en menos de un dólar hay que hay que recorrer varios lugares y tener suerte. La hiperinflación, que cumple tres años en el país, había desacelerado desde principios de año. Sin embargo, en noviembre los precios se dispararon, al igual que el dólar. En los mercados, el kilo de carne supera los dos dólares. La harina de maíz, el aceite o la pasta pasan el dólar o lo que equivale a más de un millón de bolívares. El mercado huaycaipuro está casi vacío. Es martes. Los vendedores ya saben que hay más movimiento los fines de semana. Dos mujeres caminan apuradas mientras consultan precios en un puesto de carne. Esta situación es terrible para quienes recibimos bolívares. Nada baja de un dólar, dice carne a la persona que la acompaña. Esta mujer, jubilada del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y pensionada por el Seguro Social, debe hacer comida para vender y rebuscarse. ¿Escucharon esto? Del IBIC, pasar de ser jubilado del IBIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, a tener que hacer comida para poder rebuscarse, como dicen acá. Los adultos de la tercera edad pertenecen a una de las poblaciones que ganan los ingresos más bajos en el país, alrededor de un dólar al mes. Las promesas de recuperación económica en el segundo periodo de Nicolás Maduro siguen sin materializarse. La nación continúa en hiperinflación y lleva siete años de recesión. Entre el año 2003 y 2020, la economía ha caído 79 por ciento, según cifras de ecoanalítica. El bolívar se evalúa mientras los precios de los alimentos no deja de subir. Esta es la situación. Esto es lo que estamos confrontando. Aquellas personas que recibían remesas del exterior ya no tienen buena medida esa posibilidad porque las personas que remitían esas remesas o regresaron a Venezuela o se encuentran completamente asfixiadas allá en sus países, en los países donde están, por el impacto económico de la misma pandemia. La disparidad entre las personas que tienen ingresos en divisa y la inmensa mayoría del país que se empobrece en Bolívares es inmensa. Vivimos dos realidades distintas. Vivimos en dos países distintos. Yo quisiera recordarle a nuestros oyentes que, repito, tienen o han tenido alguna relación empática, orgánica, militante de alguna naturaleza con el proyecto político que lideró Chávez. Quisiera recordarles cuando Chávez hablaba orgullosísimo de una cosa denominada el índice de Gini. ¿Recuerdan? El índice de Gini es un artilugio estadístico que permite determinar cuán desigual puede ser una sociedad. Y decía en ese momento 12 años Chávez, nuestro índice de Gini es tanto, somos un país igualitario. Bueno, después la oposición dijo somos un país igualitario porque nos igualaron por abajo, porque nos unieron a todos en la miseria. Eso servía como discurso, pero no era verdad. La verdad es que nuestro país se ha construido una de las oligarquías más adineradas del planeta. El país más empobrecido o empobrecida la más rápida del mundo. Esa es la verdad. Y hoy la desigualdad de nuestro país no tiene nombre. Nunca habíamos, al menos desde el principio de la aparición del petróleo en nuestro país, hace más de un siglo. Nunca habíamos vivido una situación de tanta desigualdad. Y la desigualdad, la desigualdad es de otra. Esto es mucho más que una discusión sobre número y precio. Esto es algo que usted sabe que está pasando. Cuando sencillamente pasa, camina, transita por las calles y ve las colas que hay en las bombas de gasolina, las pocas bombas de gasolina que ofertan el combustible con subsidio y ve las otras formas de servicio. Cómo fluye la gente, tiene donas para adquirir el combustible, para tanquear. Ustedes cuentan. Esa es apenas la punta del iceberg. El resto de donas así, con la mayor... Vamos.